Quiero que se vean bien las cartas. Bienvenidos al tarot del girasol. Hoy como cada noche te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía. Esta es tu lectura, Aries, y bueno, pues vamos a ver qué viene para ti o qué podría venir, mejor dicho, en el futuro inmediato, en el aspecto sentimental. Viene para ti alguien nuevo, regresa alguien de tu pasado, vas a tener opciones, qué es lo que va a pasar en tu vida a corto plazo en el ámbito emocional. Para tu lectura vamos a estar utilizando una carta del tarot Osho Sem. Esta carta, bueno, pues me va a reflejar tu emocionalidad en el aquí y en el ahora. Vamos a sacar ocho cartas del tarot del corazón que me van a hablar de tu pasado, de tu presente, de tu futuro, de tus bloqueos, de tus cualidades y de si podría existir alguien nuevo en tu vida. Y por último te voy a sacar una carta del oráculo de Gaia para ver qué mensaje o qué señal viene a tu vida y que tal vez tú ya estás esperando. Vamos a ver. Te pido de favor que no me cruces manos, no me cruces piernas. Vamos a ver cómo estás vibrando con tu entorno en este momento. Tenemos la carta de las cargas. Y creo que estamos trayendo a alguien de nuestro pasado. No lo hemos dejado ir. Tal vez nos hemos alejado de una manera voluntaria, pero lo cierto es que lo seguimos llevando en la mente y lo seguimos llevando en el corazón. Aquí el soltar o el alejamiento no es del todo honesto. Tenemos toda nuestra mente enfocada a alejarnos, pero la verdad es que el recuerdo de esa persona nos sigue pesando. Tenemos a esa persona muy presente en la mente, la tenemos muy presente en el corazón y se ha convertido en una carga para nosotros. Hay que tratar de cambiar esa energía. Hay que tratar de soltar desde el corazón. Yo sé que no es fácil, pero hay que tratar de estar tranquilos y de estar un poco más serenos para que las cosas buenas puedan llegar a nuestra vida. ¿De dónde viene Aries? Tenemos la carta de las de copas. ¡Qué bonito! Tenemos en el presente el caballero de copas. En el futuro tengo el caballero de bastos. Tengo la reina de copas y tengo el cuatro de espadas. ¿Cuál es mi mayor cualidad? El tres de copas. Mi mayor bloqueo. El cinco de oros. ¿Vendrá alguien nuevo a mi vida? El siete de copas. Y vamos a sacarte tu carta por parte del oráculo de Gaia. Vamos a comenzar con tu lectura. Te decía que esta carta que equivale a un seis de espadas me habla de tu emocionalidad y me habla de una persona que se ha alejado desde el consciente. O sea, desde tu mente te has tratado de alejar de una persona porque consideras que eso le viene bien a tu vida pero la verdad es que la sigues extrañando la sigues añorando se ha convertido en una verdadera carga que hay que soltar. Hay que soltarla. Creo que nos está costando soltarla porque esta personita especial con ella o con él tuvimos una relación estable una relación llena de amor en el pasado. Me cuesta trabajo ver aquí una ruptura. Me cuesta trabajo ver aquí una ruptura porque yo veo cartas positivas. Veo cartas positivas en tu pasado y en el presente entonces no sé no sé por qué razón tú tienes una carga sobre ti. Puede ser que sea con respecto a esta persona pero también puede ser que haya algo que te esté preocupando que te esté inquietando y que no te permita fluir del todo en esta relación porque yo veo que vienes de una situación en tu pasado que ha sido estable un amor correspondido que actualmente pues el amor está presente ahí. Tal vez estamos viendo a nuestra pareja pues dándonos un poco la espalda pero los sentimientos están ahí. Son etapas lógicas que vive cualquier pareja en la que hay altos y bajos. Las parejas no pueden ser lineales son zigzagueantes en cuanto a las emociones porque si no se volverían tediosas. Entonces empezamos con una con una gran fuerza emocional. Ese amor se está sosteniendo pero el grave problema que estamos teniendo y tal vez es por lo que tú estás consultando esta lectura es que sentimos que nuestra pareja nos está dando la espalda. Sentimos que no está aceptando nuestra copa de amor y eso pues es lo que nos está teniendo inquietos. Creo que estamos si se da esta situación aquí el único riesgo que yo veo es que venimos de un más a menos en esta relación porque en el futuro tengo un caballero de bastos y esto me habla del peligro que tenemos de comenzar a tener conflictos en nuestra relación y hacer que esta relación se convierta en idas y vueltas porque el caballero de bastos así como viene se va es un caballero pasional que cuando encuentra el reto y tal vez eso es lo que ha pasado tal vez eso es lo que ha pasado que cuando estamos en una estabilidad puede ser que para tu personita especial o para ti comencemos a caer en cierto aburrimiento y si no encontramos el reto entonces nos vamos porque tenemos ya seguro aquí si eso es lo que está ocurriendo bueno pues yo te te invito a dar y quitar para que esta persona no esté tan segura de ti para mantener el interés fluido de esa persona en ti tenemos aquí te repito el caballero de bastos que me habla de un peligro latente que está en nuestro futuro inmediato donde podemos tener una relación todavía con esta persona pero de iras y vueltas pero el amor no desaparece aquí hay un amor correspondido pero hay alguno de ustedes está extrañando a alguien de su pasado tenemos aquí a la reina de copas y la reina de copas en el tarot del corazón representa amores correspondidos pero también representa extrañar a alguien de nuestro pasado entonces puede ser que uno de ustedes no esté al 100% en la relación puede que seas tú Aris puede que seas tú porque tú estás en una relación pero tú sigues extrañando a alguien de tu pasado tienes sentimientos aquí si los tienes pero hay alguien todavía de tu pasado que es una carga para ti y que no te permite avanzar al 100% tenemos que tener cuidado con esto porque corremos el riesgo de que esta relación se vuelva de iras y vueltas y de que pasemos un tiempo en el que todo se estanque tenemos aquí el 4 de espadas y el 4 de espadas me habla de una relación que comienza a estar estancada y no es no es justo no sería justo porque venimos de una situación muy bonita y que finalmente se convirtiera en algo que se llega a estancar ¿cuál es tu mejor cualidad? perdón ¿cuál es tu mayor bloqueo? no es cierto si ¿cuál es tu mejor cualidad en el ámbito emocional? tenemos un 3 de copas creo que las personas que están contigo disfrutan tu compañía creo que además de ser pareja sabes ser amiga de tu pareja sabes conversar sabes apoyarlo eres amorosa eres familiar eres una persona muy cálida en tu trato y eso le gusta mucho a la gente de ti ¿qué es lo que te está bloqueando? el que no estamos soltando algo de nuestro pasado tenemos el 5 de oros y dígate como aquí vemos a una mujer que está soltando monedas a un pozo de deseo segura de que al soltar eso le va a venir algo mucho mejor pero tú sigues apegado a tu pasado entonces no estás siendo capaz de soltar y eso evidentemente te está bloqueando en este momento con respecto a tu relación de pareja ¿llegará alguien nuevo? pues yo te diría que en tu vida hay opciones hay opciones y hay tentaciones pero tenemos que tener cuidado te repito porque venimos de una situación estable y muchas veces por surgir estas opciones y tentaciones pues perdemos lo más por lo menos yo aquí con mucho respeto te invito a valorar lo que tú estás viviendo para no perder esto tan bonito tan estable que tienes por algo que puede ser una ilusión que tal vez nunca se llegue a sentar por no saber soltarlo finalmente cuando yo le pido al oráculo de Gaia un mensaje para ti tenemos la carta de la aprehensión y nos dice que es necesario movernos fuera de nuestro propio mundo soltar las dudas y soltar los miedos porque creo que tú en este momento estás muy dentro de ti misma tratando de encontrar respuestas pero esas respuestas lo único que te llevan es a tener miedos a tener dudas a tener inseguridad y créeme que tú tienes una situación muy positiva la que sea que estés viviendo actualmente pero estás entre tentaciones no dejes que las tentaciones te ganen porque las tentaciones finalmente se van a quedar en eso en tentaciones muchísimas gracias Aries te recuerdo que a partir de este del mes a partir del mes de julio las lecturas de futuro inmediato en el amor son lecturas quincenales las lecturas de exparejas son quincenales y bueno pues únicamente te tengo que decir eso muchísimas gracias por tu compañía un saludo te recuerdo un saludo puede ser ishi Gracias. Ay, no lo había parado.